Hacer el campo ancho Y ahí llega la aparición por esa banda Para que llegue Santos Borrell y el remate de Prato La tajada lo toma caminando La tajada lo toma caminando a Santos Y por eso el brazo hace un movimiento antinatural casi hacia atrás Y toda la fuerza de la tajada se la lleva el hombro